Amigo, Miguel, Conecito, Alejandro ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches, Buenos Aires! Aquí y ahora presentamos para todos ustedes el máximo exponente de la música popular ¡Esto es el show vivo de Miguel Conecito! ¡Alejandro! 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 Soy un televisión, soy un amigo de acción mi maestra de amor ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Es una diversión! ¡Alejandro! 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 ¡Ve esto de Bziño! ¡Alejandro! Y los grandes niños cuando me ilusieron Recorren los caminos, los ejemplos a mí Descarto de corazón Y si lo haces va el curero Pero nunca pisionero Y si lo haces va el curero Pero nunca pisionero Y si lo haces va el curero Pero nunca pisionero Y si lo haces va el curero Pero nunca pisionero